Sofía Andy Pompom Hola chicos, bienvenidos a un video más de Sofía Andy Pompom en Roblox Hoy vamos a jugar Survive Natural Disaster o Sobrevive al Desastre Natural Y hoy estoy yo aquí porque Sofía Andy está por las alturas, como pueden ver ahí anda Salta y salta con su globito ¡Ay chicos! ¡Véanla! ¡Ahí está! Ella de seguro va a sobrevivir Porque ella sí puede saltar, no como los demás chicos Pero bueno, en este juego, en este pequeño mapa podemos meternos en las grúas Pero creo que no podemos dejarlas ¡Chicos! ¡Es inundación! ¡Tenemos que subir a terreno estable! ¡Oh no! Chicos, ya me dañé el piecito, creo, por andar ¡Este! ¡Oh! Chicos, tengo miedo, no me quiero morir ¡Ay! A ver Creo que es por aquí subir Pero no sé... No sé... ¡Chicos! ¡Oh no! ¡Chicos, me abogo! ¡No! ¡Ah! ¡Ni, no! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Soy la sirenita! ¡Me abogo! ¡Puf! ¡Chicos, me abogo! ¡Chicos, me abogo! quedó, solo dos personas ¿me lo vivieron? ¡Cabeza! ¿Te dolió la cabeza Sufiendi? Ay hermanita vengan chicos, vamos a mostrar nuestros pequeños outfits del día de hoy yo traigo una chamarrita rosa con un conejito y unos ceniz negros en pantalón una camiseta de manga corta y unos jeans rotos y un cofre el tesoro que es lo más divertido ni un cofrecito del tesoro vean, nos tocó la pista de carreras, todo por andarles diciendo del cofre de Sofie, ya no les dije, pero en este juego nos podemos subir a los carritos, yo me voy a subir aquí atrás con Sufiendi, Sufiendi dale chicos, chocamos vamos Sufiendi llévanos a la salvación, yo quiero un héroe vamos chicos, creo que me atropelló Sofiendi bueno, no importa vamos a ver que nos toca que yo siento que va a volver a hacer inundación flash lluvia acida permanece bajo techo vamos a quedarnos aquí Sofiendi no estoy seguro bueno, adiós Sofiendi, si se pone verde esto significa que tendremos que correr chicos pero creo que me quedo aquí chicos, ya está empezando aquí la estructura mejor me voy antes de que me aplaste yo estoy segura y aquí hay muchas personas no se le ha desechado el globo no se le ha desechado el pequeño globo oh, hola oh, por dios, aquí parece que hay una cantidad de personas ay, acá está Sofiendi bueno, vamos a subir por acá no, que le van a dar el agua en la cabeza y hay una niña y, oh, muchos sobrevivieron muy bien todos casi todos, ¿verdad? no, todos sobrevivieron excelente chicos y ahora vamos a ver ¿dónde está Sofiendi? porque tenemos que estar juntas ay, creo que hay que alejarnos de todos ya estamos en otro mapa y nos tocó la refinería elegante es que me morí vamos a subirnos a este bote de la refinería elegante vamos a matar el desastre natural ¿verdad Sofiendi? vamos a hacer parkour en los tubos ay, casi me tiré esa esa chica vestida de anime anime? ¿qué es eso? de anime anime ay, chicos, yo voy a desmeter será mejor que me baje chicos, ya empezó la lluvia mejor me meto ya se deshizo la casa, creo ay, no chicos, esto va a explotar tengo mucho miedo, chicos va a explotar mi cabeza chicos, mi cabeza me metió ahorita en la cara ay, chicos morí en el juego bueno vamos a encontrarnos con Sofiendi mientras y ver cómo le están pasando nuestros otros amigos ahí hijo, ya se desplomó todo eso sí que se es un doloroso ¿verdad? eran tan jóvenes tan jovencitos vamos a la siguiente partida chicos estoy muy emocionada sí anime son de la feria fuerte indestructible ay, chicos ya se creó voy a matar chicos, qué miedo y ya estamos aquí todos en el fuerte indestructible órale y Sofía órale como el burro padre padre ¿qué le pasó? chicos claro sofiendi salió chicos yo creo que vamos a jugar esta partidita más y terminamos de grabar nuestro gameplay de hoy chicos en Lexi les está gustando este juego porque para que nosotros veamos sus likes vean chicos estoy en las oficinas de Roblox wow hola sí está más padre chicos espero que no sea terremoto o algo así entonces mejor me pongo por acá porque no quiero morir sí no sé perdón bueno me sacaron volando sí chicos es inundación flash será mejor que todos corramos Sofiendi tiene ventaja porque ella tiene su globo su globo y bueno yo voy a ir junto con estos otros dos chicos aquí a terreno alto creo que aquí ya es algo alto entonces no creo que si sigue pues ya voy a no voy a dejar de subir pero yo creo que lo mejor es quedarnos por aquí no creo que subamos al agua chicos ustedes que piensan ay no chicos ya está subiendo ay Daniendi ¿qué hiciste? ¿por qué? chicos Daniendi saltó sin querer chicos morí no y Sofiendi sigue con vida afortunadamente no lo viví vamos por la siguiente partida chicos escuela los altos ay esa es otra escuela donde yo estuve ay otra escuela donde tú estuviste Sofiendi 100 de las escuelas estuve oh de Roblox ay estamos en escuela los altos esperemos que no pase nada oye Daniendi tú no estudié aquí o no así yo también estudié aquí en el mismo salón que yo no en el mismo salón no en otro creo que yo estoy en este muy lindo y tú Sofiendi ¿en cuál estudiabas? en este ¿en este? no ¿en cuál? en el mismo de abajo ah a ver vamos a conocer los alumnos que estudiabas Sofiendi aquí ah ¿tú estudiabas aquí? sí chicos creo que va a ser terremoto entonces yo mejor me voy saliendo no sé qué vaya a ser pero sospecho sospecho que va a ser terremoto y los terremotos ¡y! ¡es erupción volcánica! Sofiendi hay que salvarnos de la erupción volcánica no me quiero morir Sofiendi a ver salta no logro ver a Sofiendi pero mejor vamos arriba en el techo con ella holi ¿no sabes cómo subir? sí por aquí me voy a subir al volcán Sofiendi es imposible subirte al volcán ya estoy en el techo me mataron Sofiendi murió ay no chicos estoy cerca de un jugo de lava estos están fríos estos jugos de lava ya están fríos pero no fueron chicos ay no Sofiendi murió entonces deberemos hacer otra fricida chicos y ya estamos en la sede Modesta por acá anda Sofiendi miren estamos en la sede Modesta y Sofiendi ahora nos vamos a tomar una selfie ¿dónde está Sofiendi? ven aquí para tomarnos una gran selfie en los estudios de Roblox ¿dónde estás? chicos no encuentro Sofiendi ay ya la vi ven aquí ¿por qué haces así Sofiendi? ¿por qué hablas como Pom Pom? chicos por cierto Pom Pom se quiere hacer un avatar de Roblox si quieren que ella se una también a los juegos sí como corran ¡corran! chicos se nos puede volar aquí nuestra peluquita y nuestra carita entonces sí van a y van a ver nuestro rival ¿y chicos? me quedé calvita y me quedé sin va a ver ven Sofiendi para que le enseñes a los chicos cómo quedaste ven Sofiendi ven 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 vean Sofiendi se quedó sin su mascarilla vean así se debería de ver Sofiendi y así se ve Sofiendi sin su peluca y sin su mascarilla ay chicos esta carita que nosotros tenemos es una máscara que pueden encontrar en la tienda de Roblox para que si a ustedes les gusta se la compren cuesta Robux ok oh oh inundación flash chicos ¿cómo vamos a lograr la tienda? se suben aquí a la de la fortuna también yo estoy en una rueda yo también yo estoy en una casilla azul sí cosas tan divertidas en la rueda de la fortuna chicos yo se está inundando chicos creo que todos morimos oh no todo por confiarnos a a la rueda a la rueda y bueno chicos hasta el video de hoy los queremos mucho recuerden darle like si se suscribió a nuestro canal seguinos en nuestras redes sociales y comentarnos que otros videos de Roblox y de los juegos quisieran que juguemos nos queremos mucho bye síguenos en Instagram y en TikTok